La segunda invitada de hoy, la actriz, cantante, Manu Perín, que está en el espectáculo de idea y dirección de Omar Calicho, Todos Dicen Adiós. Buenas tardes, Manu, gracias por estar allí, soy Elsa Bragato. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, al contrario, un gusto, bueno, tenerte y haberte podido confirmar. ¿Qué es esto? Sí, claro, Todos Dicen Adiós, basado en la obra musical de un autor notable, para mí es notable, uno de los que prefiero, de Broadway, como Stephen Sondheim, pero bueno, que no es Colport en el sentido de la difusión, de la fama que puede tener. No, lo que se dice generalmente es que la música de Sondheim es como la más elitista dentro del género del musical, por las disonancias y por la variedad rítmica. La verdad, nosotros lo que quisimos hacer fue elegir los temas más conocidos dentro del repertorio de Sondheim, y agregarle un texto, que bueno, que el trabajo es del genio, de Omar Caliquio, un texto más liviano, con humor, en donde se puedan reflejar distintas situaciones por las que atravesan las relaciones humanas. En este caso son dos parejas totalmente antagónicas, dos mujeres, Ana e Inés, una que decide dejar a su pareja, porque se lo dice su terapeuta, que es una mujer muy superficial, medio snob, y que tiene un marido que se llama Josema, que es un buen tipo, y es alguien que le dio todo, que siempre trabajó para ella. Pero bueno, ella, la verdad, eso como que no lo entiende mucho y decide dejarlo. Y por el otro lado tenemos a Inés, que es lo opuesto a... perdón, a Ana, que es lo opuesto a Inés, que es una mujer sufrida, que siempre espera el llamado de su pareja, que es Rafael, y esta persona, Rafael, es un vivo, es, bueno, la engaña, es un contador de chistes, así que bueno, tenemos ahí dos situaciones totalmente diferentes, contadas con las canciones. Claro, perdóname que interrumpa, las dos mujeres las componés vos. Claro, yo hago los dos personajes femeninos, y Hernán Matorra, que es el pianista y el director musical, también actúa y hace los dos personajes masculinos. Ah, qué bueno. ¿Qué temas de Sonheim han elegido? Bueno, de los más conocidos tenemos Losing My Mind, también tenemos temas de Company, como Being Alive, que también lo ha hecho mucho Barbara Streisand, tenemos el tema de la boda de Company, que lo hizo ahora hace poquito Natalia Cochufo, cuando se hizo acá en Buenos Aires, tenemos temas de Sweeney Todd. Ah, hay temas muy lindos allí. Y de la pequeña, sí, la pequeña melodía, algo así, una obra que él estrenó en los 70, hay una que es Sending the Clowns. Sí, también, tenemos Sending the Clowns, tenemos temas de I Eat In Night Music, que es el musical de Sending the Clowns. Sí, sí, exacto. Not a Day Goes By, también es otro bastante conocido. Vos sos actriz, sos cantante. Sí. ¿Dónde te formaste, Manu? Bueno, en varios lados. He estudiado mucho teatro en la escuela de Julio Chávez. Ajá. Ahora estoy formándome con Javier Dolte. Ah, qué bien. Sí, 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 la verdad estoy muy feliz de que me haya tomado, estoy haciendo unos seminarios muy interesantes, él es maravilloso. Sí. Y después, bueno, he estudiado Comedia Musical en la escuela de Julio Boca, con Pepe Cibrián. Sí, sí. He estudiado Canto con Juan Rodó, y ahora estoy con Sebastián Mazzoni. Qué bien. O sea, ya se puede hablar de una escuela musical en nuestro país para Comedia Musical desde hace unos veintitantos, treinta años, ¿no? Sí, sí. Esto es muy importante. Yo creo que desde que se popularizó el género puntualmente con Drácula, que fue como el boom, hace veinticinco años se empezaron a gestar distintas escuelas de formación. Bueno, yo soy docente de Canto en la escuela de Juan Rodó. Ah, qué bien. Y la verdad es que, o sea, hay muchos espacios para distintos objetivos. O sea, yo hoy por hoy no voy a una escuela si trato de tener mis maestros, pero yo creo que para un comienzo y una formación inicial lo mejor es ir a una escuela integral. No, claro, por supuesto. Ahora hay, ¿no? Están las de Valeria Lynch, estas que vos me mencionabas, Juan Rodó. Claro, no lo sabía lo de Rodó, que es un excelente cantante, ¿no? ¿Verdad? ¿Y la obra va a continuar un poco más en cartel? Sí, en principio estamos seis funciones. Ayer tuvimos nuestra segunda función y vamos a estar hasta antes de las vacaciones, los viernes a las veinte horas. Sí, aquí en el Moliere, ¿qué queda? En Valcarce y Chile. Valcarce y Chile. Y las entradas, funciones veinte horas, localidad de doscientos veinte pesos, ¿eh? Sí. A partir de las veintiuna horas, en el Moliere Teatro de San Telmo. Bueno, cuando se pueda, me envían algún MP3, así, vía e-mail de alguna de las canciones que ustedes consideran y nosotros los vamos a difundir. Y con muchísimo, ¿no? Al contrario. Y, bueno, dejamos la puerta abierta, ¿eh? Porque una felicitación enorme a Omar Caliquio, a quien admiramos. No hemos tenido la oportunidad de conocerlo así, en nota, pero lo admiramos. Y a ustedes también, ¿eh? Bueno, cuando quieras, eso, estás invitadísima a ver el espectáculo. Y a todos, obviamente, estamos los viernes a las veinte horas y podemos, se pueden reservar las entradas por alternativa teatral. Ajá. Ah, sí, sí. O en la boletería del teatro de quince a veintiuna horas. Perfecto. Te mando un beso enorme, Manu. No se olviden del MP3, lo pasamos aquí y yo te aviso. Bueno, muchas gracias. Al contrario, un beso muy grande. Hasta luego. Hasta luego.